Noviembre 7 de 1968 A partir del 23 de julio han sido detenidos arbitrariamente a consecuencia de la lucha estudiantil numerosos padres de familia, maestros, estudiantes y personas de otros sectores del pueblo mexicano. Considerando las condiciones en que fueron apresados, pedimos como medida de estricta justicia la libertad inmediata de todas las personas privadas de su libertad durante el desarrollo del movimiento estudiantil y popular. Este es el texto de un desplegado dirigido a los procuradores por el Comité de Lucha de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La petición, que nombra a cinco estudiantes de esa facultad, concluye agradecemos de antemano que se obre con verdadera justicia. Por su parte, los estudiantes de la vocacional 7 inauguraron hoy a mediodía un mural en Zacatenco dedicado a los caídos el 2 de octubre. La pintura colectiva presenta el paisaje urbano de Tlatelolco, en el que grupos de estudiantes con pancartas tienen a sus pies los cuerpos de los asesinados por el ejército y la policía. Una de las pancartas dice Estudiantes y pueblo de México unidos hasta la victoria. Los círculos olímpicos ensangrentados sirven de marco a los seis puntos del pliego petitorio. El mural se inauguró con un mitin en el que se apeló a la responsabilidad de los estudiantes hacia el pueblo y se hizo un recuerdo del compromiso histórico de este movimiento. En una asamblea de la vocacional 2, en la que se reiteró que seguirá el paro, se indicó que los carteles que cubrían algunos muros fueron retirados anoche por agentes de la policía judicial, quienes también blanquearon las paredes en que había pintas para borrar los lemas inscritos en ellas. Es la primera vez en muchos años que los muros exteriores del plantel reciben una capa de pintura. Una comisión de estudiantes y maestros de la Facultad de Derecho, encabezada por su director Ernesto Flores Zavala, comunicó a la Procuraduría de la República que ha instalado un bufete jurídico para defender a los maestros y estudiantes encarcelados por participar en el movimiento estudiantil. El bufete será atendido por miembros de la facultad. El mitin convocado para hoy a las 5 de la tarde en el carrillón de Santo Tomás no pudo llevarse a cabo. El Consejo Nacional de Huelga comunicó que se tomó la decisión de suspenderlo porque aún no se ha trazado una perspectiva definitiva para el movimiento. También se resolvió continuar con los debates en las asambleas de todas las escuelas en huelga. Al licenciado y general Francisco Valero Recio le fue concedido el amparo que solicitó el 28 de septiembre contra la formal prisión que le decretó el juez vigésimo primero penal del Distrito Federal. El general Valero fue acusado por haber cometido en pandilla los delitos de robo, daño en propiedad ajena, lesiones contra agentes de la autoridad, resistencia de particulares y asociación delictuosa. El general Amparado fue detenido el 18 de septiembre durante la ocupación militar de Ciudad Universitaria mientras presidía una asamblea de padres de estudiantes que buscaban la forma de colaborar con las autoridades de la UNAM para la solución del conflicto y el regreso a clases. Valero señaló que, en las constancias del proceso, no existe acusación alguna por haber intervenido en hechos ocurridos antes de su detención. El amparo le fue otorgado por el juez primero penal del Distrito Federal, Eduardo Ferrer MacGregor. Esto resume las actividades del día de hoy, 7 de noviembre de 1968.